El trabajo se hizo, conseguimos lo que buscamos que era rivalidad del título y la verdad que bueno, sensaciones buenas por haber estado ahí y haber competido y bueno, un poquito amarras porque claro, me hubiese gustado lanzar un poco más, pero bueno, las circunstancias son las que son y bastante que hemos ido. Lo que pasa es que ahora mismo, pues las condiciones en las que estamos pues son esas. Al final el compañero miro 18, 50 y algo creo, yo 18, 80 y algo pues me hubiese gustado pasar de 19, pero claro, llevaba dos semanas sin poder lanzar con la abuela con la que compito, un filtro en la mano, también la rodilla la tenía un poco tocada, es que el confinamiento me pasó fartura. Yo los 70 días que he estado confinado no he hecho nada en casa y han sido 70 días pues sí, pues que igual para el cuerpo lo ha venido bien el descanso, pero una vez que he empezado otra vez con la actividad física, he empezado a entrenar y demás, pues han ido saliendo un poco pues todos los dolores. Al final he perdido, perdí ocho kilos en el confinamiento, perdí masa muscular, los dolores que nos podía tener igual un poco localizados y demás, pues cuando estoy fuerte pues los aguanto mejor y claro, al tener el músculo débil pues me pita más y me duele más. Ha sido un poco difícil llegar hasta hasta el campeonato, no tenía ganas, no tenía ilusión, pero bueno, una vez vistos que poco a poco hemos ido entrenando, vistos las ganas que han podido desde la federación, que han poseído antes de la federación para hacer los campeonatos y demás, pues había que intentarlo y había que animarse y por lo menos pues mira, estuvimos, conseguimos revaler el título y contentos. Y la sensación pues sí, fue extraña, que necesito más lanzamientos, pues sí, pero bueno, poco a poco. Me auto cogí un descanso y no hemos vuelto, hemos vuelto ya los entrenamientos, empezamos ayer y continuamos con la preparación para la pista cubierta. En un principio todo lo que se está hablando es que sí, se van a celebrar, el sistema calificación igual vuelve a cambiar, porque claro, con esto del COVID ha estado parado y no han valido las competiciones para puntos o para marcas, pero bueno, de momento pasa primero la pista cubierta, tenemos el objetivo de un europeo de pista cubierta en Polonia. Siempre las mínimas han estado cerca de los 20, 20, 20, 20, 30 y parece ser que con el tema del COVID quieren hacerlo más reducido y han subido la mínima a unos 20, 85 que supondría marca personal mía. Tocamos madera para que no suframos muchas lesiones y un abrazo nos podemos llevar.